Seguir su luz, su fuerza conduz, a poche o chubar A poche o chubar, nada más te acerté Su estrella valvía, te odiamos grandecer Se leuce su chubar, ilumine meu viver Seguir su luz, su fuerza conduz, a poche o chubar A poche o chubar, ilumine meu viver Seguir su luz, su fuerza conduz, a poche o chubar Seguir su luz, su fuerza conduz, a poche o chubar Oye, poboje, papi, que llamó Quiero ir con vosotros